Bueno, aquí vengo con esta monada que me la ha mandado la AI ya sabéis que yo siempre que me mando un artículo y digo que me la han mandado y cuando lo compro yo, pues lo compro yo voy a enfocar la cámara un poquito mejor a ver, ahí, vale como veis esto es minúsculo esto mide 6 centímetros es a 50 gramillos es una linterna y es la AI BATON 3 yo ya tengo hace unos 15 días lo que pasa es que como sale al mercado hoy, está disponible su compra a partir de las 8 de la tarde aquí en España yo me pidieron que hasta hoy no se ha que hacer el vídeo pues bueno, aquí vengo con el vídeo vamos a ver la linterna bueno, como siempre la AI son unas marcas muy buenas de linterna eso está claro, es indiscutible esta monada viene en una cajita normal de cartón, no tengo esta sentencia porque acá la vamos a tirar tampoco hace falta hacerla de madera de caoba de momento no trae funda trae, bueno, trae esto una funda para llevarla para guardarla y demás una bolsita una paña una paña de linterna para lo que uno quiera una paña también lo veo lógico que está la linterna por no traer la funda ¿por qué? pues a ver si no lo paga para acá no sé dónde está la cámara pues porque esto realmente es para llevarlo en un bolsillito esto es para llevarlo encima en un bolsillo que es comodísimo trae aquí como veis un clip que lo puedes poner en el cinturón además el que no le guste el clip pues como veis aquí se puede quitar para ir ahí lo quita yo lo quitaré porque esto yo lo llevaré en un bolsillo entonces que ahí no me va a hacer falta parar y bueno vamos a ver características pues la pequeñina pequeñina esta tiene como 1200 lúmenes la potencia máxima o sea esto es una burrada de luz para esta miniatura 1200 lúmenes alcance pues se te va a 166 metros esta cosita 166 metros eso es tela de alcance ¿no? bien evidentemente a 166 metros cuando hablamos de potencia máxima a 0,5 lúmenes no te vas a llegar ahí ¿no? más características tiene una batería de 16340 y bueno ya hablaremos después de lo que no me gusta ¿vale? como la otra que os enseñé pues tiene su botoncito donde cambia los niveles de potencia lo normal ¿vale? tiene 5 modos de a ver si lo apago tiene 5 modos de potencia la más baja que le llama modo luna es decir 0,5 lúmenes evidentemente 0,5 lúmenes pues es poca luz 0,5 lúmenes es una luz que te puede servir pues a completa oscuridad por ejemplo una cueva una noche muy cerrada sin luna con nubes y claro si te baja la potencia mínima pues a 0,5 lúmenes esto te aguanta 20 días que también esto es la marinera 20 días esta miniatura que el alumno va a hacer gran cosa evidentemente 0,5 lúmenes poquita cosa que quiere más lúmenes pues tienes que irle subiendo ¿no? hombre yo creo que una pausa la linterna es normal por lo menos tendría 300 lúmenes claro ¿cuál es el problema? la batería la batería es una 16340 como decía de 550 miliamperios y pues a 300 lúmenes te dura pues unos 75 minutos ¿vale? hora y media cortita no, no ya hora y media hora y pico dura muy poco ese es el gran problema ya hablaremos después del tema de la batería tiene aquí su a ver enciendo aquí en el en el propio botón tiene el indicador de batería una dulcecita que se enciende de cuando tienes la batería más alta más baja ¿veis? bueno entonces siempre está bien pues para saber la batería que te queda y esas cosas es sumergible con lo cual también muy cómodo si te cae el agua para acá para allá pues estupendo un agarre muy bueno tiene aquí este este especie de hendiduras y demás que hace que la linterna se agarre bien sobre todo es importante porque si la linterna se está hay humedad y esa historia es fácil que se te vayan a las manos ¿no? esta linterna trae un controfiador una draconera como lo queráis llamar esta es de plástico ¿veis? se le mete por aquí y es de plástico bien bueno yo veo lógico que sea de plástico cuando la linterna se vende como sumergible ¿no? si se te moja y eso pues mejor que sea plástico a mí particularmente no me gustan las draconeras de plástico porque todos sabéis que los plásticos esto y las gomas las juntas tóricas y todo digamos con el tiempo la goma se cuartea y se vuelve muy peoradiza de hecho una cosa habitual cambia las juntas tóricas digamos a las cosas estancas entonces esto en cuanto le dé el sol y esa historia yo sospecho que la goma se te va a partir sospecho no lo he probado porque me acaba de llegar vamos me acaba de llegar me llegó hace 3 semanas y no la he puesto al sol evidentemente de esta forma yo a mí nunca me han gustado esta historia fijaros que esto es lo que coge la linterna yo soy más de cambiar siempre los cordones estos por un cordino depende la linterna yo a este le pondría un cordino de 3 o un cordino de 5 yo simplemente meto un cordino porque me firmaré los cordinos que al fin y al cabo yo no sé la resistencia que tenga esto pero de luego esto mucho no debe ser entonces un enganche y demás lo has perdido pero bueno está bien el detalle para llevarla normal y eso ahora cuida con estas de teotagomas que en un momento te descuidas se vuelven quebradizas bueno le pasa a los ni preparar risa al coche que después de verano hay que cambiarlo porque está todo cuarteado y se desmorona pero bueno está bien el detalle que traiga un un caserrito que más trae trae el cargador este es un cargador magnético muy cómodo y va por USB el que vaya por USB pues tiene su ventaja por ejemplo puedes cargarla en el coche en un estado de mechero puedes llevar un cargador de una batería accesoria de esta para los móviles y demás y enchufarle y cargarla y también una versión premium que vale más cara vale 78 euros que trae un cargador bien un cargador un acumulador ¿conviene? hombre la verdad pues la versión normal creo que sale en oferta ahora creo que es un 30% de descuento estos están 60 euros y con cargador 78 el cargador o el cargador la batería no un cargador realmente una batería cargada linterna vale es una carga magnética linterna ahí os ponen una foto el cargador cuando me mandaron la linterna la batería todavía no había salido no lo tenían viene de camino entonces por eso no lo puedo enseñar ponen una foto tú metes la linterna y con la base magnética la carga es cómodo y demás esas baterías son de 3500 miliamperios yo la compraría francamente ¿por qué? a ver para mí uno de los puntos débiles más gordos que tiene esta linterna es la batería vale verdad que es muy chica esa historia pero meterle esto 550 miliamperios es que es muy cortito sobre todo cuando Olay tiene baterías de más capacidad ¿no? pero es que además si te vas a Amazon al spray y demás la batería de 6,340 la encuentras hasta 28.000 miliamperios hasta 28.000 o sea imaginaron meterle a esto 10 veces más de duración pues es lo ideal porque lo importante la linterna es que dure la pila porque si la linterna te cae sin pila no vale para nada ¿vale? entonces ¿por qué la he hecho? no lo entiendo yo se lo he dicho que no entiendo eso ¿eh? ¿por qué no te gastas una linterna que te va a costar 60 euros y yo hasta 3 o 4 euros una batería la batería de 7,340 vale muy barata ¿eh? 4 o 5 euros no valen más ¿eh? con lo cual primera recomendación y yo llévate un par de baterías más ¿no? está claro cargador cargador un cebollo gordo para mí es grande y demás y para meter 3.500 miliamperios en un cargador me compro dos baterías de 5.000 y llevo 10.000 en un bolsillito esto es un fallo para mí gordo de la linterna ¿eh? Baton Baton perdón Olay la explicación que da es que ellos miran mucho la seguridad de la batería me parece estupendo hay que mirar la seguridad pero a ver no creo que sea tan complicado ¿eh? saco una batería que tenga más miliamperios y que se asegura ¿no? digo que esto puede ser mucha ciencia si las venden en el mercado supongo que no explotan esas cosas y no las venderían ¿no? por tanto yo creo que eso es lo primero que tenía que pensar Olay de meterla a esto o por lo menos 2.500 mínimo miliamperios ¿por qué? hombre porque es que si te va a 1.200 lúmenes que es una potencia monstruosa la batería te va a durar un minuto y medio ¿eh? un minuto y medio o sea ni para una posibilidad de rescate te la comes con lo cual meterle 1.200 lúmenes a este cacharrito tan mono ¿eh? que te va a durar un minuto y medio es absurdo porque en un minuto no haces nada con lo cual la alta potencia es que ni la uses ¿eh? ni la uses una cosa muy puntual muy puntual de segundo de iluminar de lejos hombre para mí eso es una limitación importante la batería ¿eh? yo no lo todavía no lo tengo pero probaré con las de 8 miliamperios que las hay por ahí en Amazon y demás ni baratas ¿eh? 5 o 6 eurillos tampoco te quedas igual tan cara incluso menos ¿no? yo menos creo que explote la batería ni me salga ardiendo yo creo que ese el punto para ir más débil de esta linterna es ese que hablamos de linterna de gama media alta ¿eh? que estos son 60 euros no una linterna que comprar en las tiendas estas de bazares y demás ¿no? y hombre si tenemos posibilidad de meterle más dudas de batería es lo fundamental ¿por qué la he hecho? ¿por qué me saco un cargador así de grande que tiene 3.500 cuando tengo batería así de chica que tienen yo 8.000? pues no lo entiendo ¿vale? otro punto débil de esta linterna ¿eh? bueno comparar fijaros la que enseñé en el otro vídeo y esta ¿eh? la diferencia ¿no? a mí me encanta porque es chiquitita y es muy chiquitita como la lleva y esa historia otro punto débil yo no sé por qué Olay no pone ya un sistema para poder hacer ese o ese así que por ejemplo pulse un poquito ¿vale? y haga un destello nada más y a fondo active normalmente la función esta ¿ves? las normales o cualquier otro sistema ¿eh? no entiendo por qué hacen esto ¿vale? la famosa estroboscópica que es teóricamente defensiva que nadie la usa la verdad yo no sé nadie que use esto pues si le puedes meter el efecto estroboscópico su voz también se le podrá meter un SOS ¿no? digo yo tres puntitos tres rayos y tres puntitos no debe ser complicado ¿por qué no miro tanto eso? porque si yo una antena al campo quiero que podré hacer una señal de socorro ¿no? está claro ¿vale? que tú puedes ir en plan digamos improvisar a mano esa historia ¿vale? estamos construyendo pilas inútilmente ¿eh? en fin vale siempre se puede hacer tú puedas emitir así ¿no? ¿vale? pero incomodísimo ¿eh? cual es la antena más barata que lo tiene ¿por qué no lo hace? no lo sé porque luego los que vamos al campo los que nos gusta supervivencia evidentemente metirse en el socorro es fundamental con esto no puede emitir un SOS y con esto tampoco voy a emitir hacer el socorro alpina tampoco creo que sea tan complicado ¿eh? yo es que no sé si es que porque como la antena táctica bueno está bien para llevarme un bolsillo no una linterna para diario esta linterna yo siempre utilizaría como una linterna de luz secundaria no es un cargo principal ¿por qué? porque es que la batería me la como la batería me la como rápido ¿no? tened en cuenta que para tener una luz medio decente estamos hablando de por lo menos 300 lúmenes para poder andar por la noche y demás por lo menos 300 lúmenes y 300 lúmenes me va a durar una hora y cuarto o sea como hago una ruta de 3 o 4 horas me tengo que echar un saco a pilas ¿no? es de un punto para mí débil esta linterna ¿no? si la queremos usar en el campo yo necesito que te quede la maduración y si yo he visto batería 16,340 de 8000 mAh o light ponte las pilas y nunca me lo he dicho y soluciona el problema este porque yo no lo sé yo pienso que cada uno con el libre de comprar lo que quiera pero yo voy a gastarme 60 60 euros de esta hora de oferta supongo que estará después unos 80 euros o 64 euros no lo sé gastarme ese dinero una linterna que me va a durar una hora y media hombre o la hay o pensarlo un poquito pensarlo un poquito ¿quién se gasta ese dinero para llevar una linterna que le dura una hora y media? vale va a decir que dura 26 días y que con el cargador ese que trae dura hasta 96 días que está estupendo oye si le pierde una cueva con 0 o 5 lúmenes tienes luz pero en un sitio normal que yo veía hace una ruta y demás o me voy a meter en una cita chica de pueblo de esta que sale en hora y media me quedo sin luz me quedo sin luz con 0 o 5 lúmenes no veo nada panda mínimo al tener que meter 300 y con 300 lúmenes en una hora me quedo sin luz o sea para mí es un problema un problema gordo gordo y lo peor es que un problema es fácilmente soluble resoluble perdón que no se hizo hervir la batería mirad mirad bien lo de la batería porque sinceramente creo que va a costar mucho trabajo vender esto yo siempre soy honrado aunque me diga me lo manden y me lo regalen yo siempre digo la verdad pienso que va a costar mucho trabajo vender esto porque yo seré el primero que no me gaste 60 euros en una linterna que me dure una hora vale me puedo llevar 4 o 5 baterías si es verdad pero 4 o 5 baterías un poco mosquea les digo pero porque tengo que cargar con batería cuando le puedo meter una que dura más bien la opción más rápida te compras la linterna le quitas la batería dolar y te compras una en amazon de mínimo 5 miliamperios y lleva dos baterías ahora si le metemos estos 5 miliamperios está hablando que hay la duración de 10 veces más vale o sea que ya 300 lúmenes tendríamos una duración de 750 minutos hombre esto es ya una cosa decentita bien resumen la linterna me gusta mucho por lo pequeñita que es y lo potente que es no me gusta nada que no se pueda hacer así a eso corro que no las tenga y me gusta poquísimo poquísimo una batería de alta capacidad en esta gama de linterna a mi eso la verdad que no me gusta nada recomendaría comprarla ya lo he dicho todo desde luego si la vas a comprar echa un par de pilas más conviene comprarla con un cargador la edición premium que se te va casi 80 euros hombre pues son 20 euros más y por 20 euros más compro yo un chorro de pilas de 5000 miliamperios de 1340 no sé verás tú que las pilas esas valen 3-4 euros no valen más entonces pues yo prefiero echar unas 3 o 4 pilas que el cargador es muy cómodo dice historia pues de supuesto que será muy seguro no me he quedado en un lugar fallo enorme el cargador como decía yo no lo tengo porque no me ha llegado pero por lo que he visto el cargador no tiene un puerto USB que yo por ejemplo pueda enchufar el móvil en un desavío jodería que lleve una batería saca al meterle un puerto de salida que pueda enchufar un móvil o algo a la USB que me quede sin batería en el móvil en una emergencia pues no se le ha ocurrido ponerle ahí que algo se pueda enchufar solamente vale para cargar la linterna lo más seguro del mundo es llevar una batería que solamente sirve para cargar una cosa pues para eso me llevo con la que yo tengo que es así una cosita así para el iPhone y demás que tiene una más capacidad y que puedo enchufarle cualquier cosa a la USB vale me puedo yo que hacer no no puedo hacer nada con el cargador así no puedo hacer nada no puedo cargar otra cosa cuando una de las principios fundamentales en su herencia es artículos multiuso joder si llevo una batería que me valga para todo si llevo un acumulador de estos de 3.700.000 amperes de 3.500 perdón que pueda enchufarle el móvil porque el móvil es importante y no voy a llevar uno para la batería nada más otro para el móvil creo que hay fallos que Olay tendría que mirar que mirar un poquito yo no sé quién quién piensa estas cosas no dicen gente con mucha experiencia en campo o no me da que no serán más ingenieros gente así pero gente con poca experiencia lo que es el uso diario eso pasa mucho incluso los maestros cuchilleros que son maestros cuchilleros pero que no han cogido un cuchillo en el monte en su vida que piensan en despacho y esto igual hombre pues me asesora un poquito la gente que tiene experiencia y que os diga mira si vais a sacar un modelo nuevo yo le pondría esto esto y esto y ya que cambiamos de modelo mejoramos el modelo vamos a mejorarlo más no lo sé si asesoramos o no la verdad no lo sé yo digo lo que pienso no porque me la manden les voy a decir que es maravillosa y doy mi opinión de lo que no me gusta ya se la doy a ellos lo mismo que estoy diciendo se lo he dicho a ellos que además creo que es lo más útil para ellos no que se venda más o menos sino que te digan que tienes que mejorar si quieres vender esto bueno eso es todo ya te digo la linterna es monísima oye esto es una chulería este bonsai es precioso yo la voy a llevar siempre en el bolsillo ya te digo le cambiaré la pila seguro ya os diré si me sale ardiendo me explota pero la cambiaré seguro porque no me conecta pila venga hasta la próxima pues que ya ha vuelto que se me olvidan dos cosillas importantes una que no he comentado es que una cosa de las que tiene esto que a mí me gusta mucho es esto es magnético o sea tú clavas el cuchillo en un árbol pones la linterna y ya tiene una lámpara improvisada entonces en cualquier objeto metálico esto va a pegar a mí esto me encanta creo que es útil para colocar a cualquier sitio de más incluso imagínate que yo estoy ahí trateando con la mochila pues para no tener mano ocupada pongo el cuchillo en el árbol sin atravesar el árbol evidentemente pongo mi linternita y ya tengo la luz a ver dónde está el botón pongo la linterna aquí y ya tengo luz eso me parece que está muy bien ¿vale? es muy cómodo y esto es un acierto yo creo que esto es evidente de luego con toda linterna porque bueno es verdad que a lo mejor mitad del campo no me ha encontrado muchos sitios metálicos pero un cuchillo llevamos una navaja llevamos y hace así clavar en cualquier sitio y poner a luz es fácil la otra cosa muy importante que se me olvidó que en la descripción del vídeo os pondré el enlace para que la podáis comprar con descuento con el código el cupón de descuento JR10 el que hay que ver con el cupón de descuento JR10 os van a ser un 10% más de descuento ¿no? ya sabéis también que yo siempre pido descuento para los suscriptores ¿no? yo no gano nada si no llevo comisión de venta no llevo nada me da igual que se venda más menos ¿vale? pero bueno ya que le voy a hacer vídeo y no le voy a comprar un grupo para hacer vídeo por lo menos que alguien se haya beneficiado el cupón JR10 no solo es para esta linterna ¿eh? es para cualquier artículo que se venda en la página de Olai ¿no? y Olai tiene buen artículo ¿eh? así que bueno si queréis usarlo podéis poner el enlace después del vídeo ahora sí es verdad que me voy ya ya no vuelvo más ¡hasta luego!